La Asamblea Nacional aprueba con 70 votos a favor la cancelación de la personería jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Hagamos Democracia. Dos organismos señalados por el gobierno de colaborar en un intento de golpe de Estado en Nicaragua. Claudia Rivas estuvo ahí y nos tiene el reporte. En menos de 13 días ya suman cuatro las personerías jurídicas de organismos no gubernamentales cancelados con el voto de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional. Este miércoles le correspondió a Hagamos Democracia que tenía como presidente al ex concejal Luciano García quien se encuentra en el exilio y seguidamente la aplanadora castigó al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit que encabeza la doctora Vilma Núñez de Escorcia. Desnaturalizado su objetivo para los cuales se fundó. Se ha convertido en un organismo para triangular dinero, para fomentar la desestabilización del intento de golpe de Estado. Se dedicaron a defender a los torturadores, se dedicaron a los asesinos, se dedicaron a defender a todo aquel que estableció tranques. El Ministerio de Gobernación, el Departamento de Registro y Control hace un informe basado en la ley que le faculta a investigar y nos manda la solicitud de cancelación. Esa es una regla del juego recta, normal. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Los dos decretos legislativos se aprobaron de forma independiente, pero en ambos la votación alcanzó los 70 votos. En un proceso penal que se realiza actualmente en órganos jurisdiccionales de nuestro país se investiga a la asociación Hagamos Democracia por financiar a delincuentes que mantenían tranques en distintos municipios del país. La cancelación de la personería jurídica fue rechazada por el Partido Conservador, Yatama y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Pero es que no se trata de que si somos o no compatibles ideológicamente. Se trata de que este organismo, esta ONG, está abscrita a muchísimos organismos internacionales que defienden los derechos humanos a nivel mundial a partir del cambio, el giro que dio Nicaragua el 18 de abril que algunos lo llaman golpe de Estado, nosotros le llamamos el despertar de una nueva Nicaragua que va a luchar y a defender sus derechos sociales, políticos y de derechos humanos. El CENIC ha acompañado directamente a más de 10 mil personas entre víctimas y sus familiares. La doctora Núñez, con su equipo, realmente ha defendido a todos los nicaragüenses, sandinistas, liberales, conservadores, campesinos, mujeres, indígenas. Estamos pasando, además de reprimir a los ciudadanos, ahora son organizaciones. Pero también tiene que ver, me parece a mí, con que el gobierno norteamericano anunció hace un par de semanas que vendrían 4 millones de dólares adicionales para defender los derechos humanos y promover la democracia. Y creo que ellos están actuando para impedir que hayan receptores ya calificados y están tratando de evitar que se reciban esos recursos adicionales para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la democracia. El 29 de noviembre, los diputados sandinistas cancelaron la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud CISAS. El 11 de diciembre, al Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP. Y 24 horas después, al CENIC y Hagamos Democracia. Claudia Rivas, Acción 10.